Sol comparte elenco con Mika Biciconte y Federico Bal. Está disfrutando de un feliz presente. Juega a ser vedete nuevamente juntos, un amor de revista. Por eso, está instalada en Mar del Plata. Además, es la movilera estrella de involucrados. Si bien Sol Pérez, 25, está de acá para allá, siempre tiene tiempo para relajarse. Es sabido, la modelo ama el verano y la playa. Por eso, aprovecha sus jornadas libres en la costa marplatense. ¿Qué suele hacer? Se relaja en la arena. En una de esas tardes, pidió que la fotografiaran entrando al mar y luciendo su escultural figura en bikini. Perderse por un rato, expresó la joven junto a la foto en la que se la ve en la orilla. Un poquito de relax. ¡Suscríbete al canal!